Luis para Asensio, Asensio, oh my god Marco Asensio La caliza Asensio, Renato Sánchez, oh my god Asensio, Asensio, Pantiti, Pantiti con Filipe Luis Filipe Luis, oh my god las patadas que las ha metido Filipe Luis que no ha pitado nada Pero vamos a ver, este árbitro mordado que le pasa Púsalo Y pide a penalti, es que no, es que no, de verdad, es que no, es que ya estoy hasta los huevos tío Que ya, roja, y me saca roja, bueno, 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 pero bueno, pero esto que es, esto que es Esto que es Juan, te voy a hacer un videoclip y te lo voy a mandar por el de hecho, es que no es normal No es normal Vamos a ver aquí la falta Se queda y tira en el suelo Corre, me tiro hace media hora, no se tira Me ha sacado roja tío, es que no me lo creo todavía Me ha sacado roja tío, es que no se tira en el suelo